¿Cómo describes problemas en inglés? Una forma muy común de describir problemas en inglés es utilizar participios pasados, pero también sustantivos. Aquí te voy a dejar unos ejemplos para que comprendas un poquito mejor este tema. Por ejemplo, la palabra stain quiere decir mancha o quiere decir manchar. En este caso, si queremos utilizar la palabra stain para describir este problema, lo podemos hacer de dos formas. La primera es, my jeans are stained. La palabra stained es en participio pasado. Mis jeans están manchados. My jeans are stained. My jeans are stained. We cried your hands are stained. Your clothes are stained with blood. The back of his trousers are stained greasy black from an anal leakage due to dysentery. Your soul is stained by the blood of the innocents. Y otra forma de decir la misma idea es utilizar la palabra stain como sustantivo. Y en este caso sería, my jeans have stained. Mis jeans tienen una mancha. You have a stain on your flowers. I have a stain? What? Nothing. Well, you got a stain. Ah! It's a stain! I have a stain stick. La palabra damage quiere decir dañar o daño. Se puede utilizar como sustantivo. Y en este caso, si quiero utilizar la palabra damage, lo puedo hacer de dos formas. La primera es como, my tablet is damaged. Mi tablet está dañada. House is damaged. But the pilgrim capsule is damaged. Van Mageren says my spine is damaged. No. I don't know if your brain is damaged or... What do you want? Y la otra forma sería, there is some damage on the screen of my tablet. Hay algo de daño en la pantalla de mi tablet. Damaged? Damaged to what? I have permanent nerve damage. She could have brain damage? You have damage due to explosion. Extend the nerve. Half damage, control report all that. Nice. Otra palabra muy común es la palabra chip. En este caso, la palabra chip quiere decir despostillar o despostilladura, así le decimos aquí en México. En este caso, te podría decir my cup is chipped. My cup is chipped. Mi taza está despostillada o desquebrajada. No sé cómo le digan en tu país. Yeah, your tooth is chipped. Chipped. We can do better than a chipped cup, can't we, brother? He only chipped one tooth. Don't work, man. She's chipped. Big top slide. Y utilizando la palabra chip como sustantivo sería... My cup has a chip. Mi taza tiene una despostillada o despostilladura o está desquebrajado. No sé cómo le digan en tu país. A chip here, a crack there. We, there's a chip on the banister. Chip on the banister. I just my glasses, a chip. I know you touch my drumstick. Because the left one has a chip in it. Y esas son algunas formas en las que tú puedes describir problemas en inglés. Don't forget to follow for more English tips. See you. SHIP 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 SHIP